Con una inversión de 719 mil dólares, Cuenca cuenta con un COE móvil para atender emergencias que se presenten en el Cantón y en la Zonal. Haciendo como un recuerdo de lo que se ha suscitado en la ciudad, la unidad hubiese quedado exacta, por ejemplo cuando se quemó el convento al lado de la catedral en el incendio en Verá Vázquez Brito. ¿Para qué sirve el vehículo? Para que las autoridades no se apeguen al incidente, sino como estamos en la parte con las torres de 10 metros, tenemos alcance más o menos de un kilómetro y medio, puedan estar viendo todo el incidente desde una parte segura y para la toma de decisiones sea un poco más ágil. Ese es el principal objetivo de la unidad. ¿Personal especializado para operar el vehículo? Al momento el Benemérito Cuerpo de Bomberos piensa contratar personal técnico calificado para recibir la capacitación de mi parte, porque yo recibí el curso en Estados Unidos de todo lo que es la unidad. Esperamos que en los próximos meses ya se empiece a contratar al personal que le comento para que la unidad tenga el personal estable, que va a trabajar 24-7 en la unidad. Son tres guardias de cuatro personas. Las tres personas van a operar todo lo que son equipos electrónicos y la otra persona es el chofer, el maquinista. Sería el único en el Ecuador. Se suma a los vehículos de combate de incendios, de rescate y de las ambulancias con las que cuenta el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca. Tenemos enlace con nuestras estaciones, pretendemos sacar un enlace con lo que les comentaba con el ECU-911 y además el vehículo cuenta con dos tolles de videovigilancia que se desplegan 10 metros, una unidad meteorológica que mide presión barométrica, velocidad del viento, dirección del viento, precipitaciones de lluvia, intensidades de lluvia. Su año de fabricación es el 2014. Cuenta con transmisión automática para trabajo pesado, cabina con capacidad para transportar a seis personas, un sistema de cámaras para que el conductor pueda visualizar el frente, posterior, lateral, derecha e izquierda del automotor, dos medidores de radioactividad portátiles, un maletín de primeros auxilios, generador eléctrico, sistema de grabación de comunicación de radio y teléfono, sistema de teléfonos integrados que permiten el ingreso de 10 líneas externas, celulares y 20 extensiones que se distribuirán en los puestos de trabajo. En el techo del módulo una torre de iluminación con mando remoto, dos torres de 10 metros con cámara, colores de video de alta definición en zoom. Detenido, la sala se extiende un metro y medio, queda la sala del tamaño que estamos viendo, tiene cuatro gatos que estabilizan la sala para que no exista movimiento, el rato que estén andando en la unidad. Si nosotros hacemos movimientos bruscos, la unidad no se mueve, es como si estuviera anclada al suelo. El vehículo cuenta con las características como para que ande un camino de tercer estilo. María Isabel Peña, Telediario.